La institución educativa Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza celebró la Semana de la Vocacionalidad. Como evento central de esta semana estuvo el quinto foro pedagógico institucional, la educación ambiental como proyecto de formación ciudadana. Sabemos que nuestro municipio posee una riqueza enorme que se llama Páramo de Sonzón. La Normal siempre ha trabajado para que esta riqueza se convierta en un tema fundamental dentro de las áreas, pero que además genere conciencia, genere sentido de pertenencia y genere identidad para todas las generaciones venideras y futuras, pero también incidiendo en la formación de maestros, para que esta formación esté siempre presente y que se desarrollen esos valores de identidad, de pertenencia y que a través de lo ambiental también se pueda dinamizar todos los procesos curriculares que se desarrollan tanto en la institución como donde los egresados están haciendo impacto. Desde el año 2010 empezamos un proyecto general de investigación en el marco de la formación ambiental como proyecto de la educación en ciudadanía. Este es el momento para entregarle a la comunidad educativa como los resultados, los beneficios y los productos de esta investigación que fueron muy significativos para la formación de los maestros y de los ciudadanos que tenemos a nuestro cargo. Esta semana de la vocacionalidad también incluyó el lanzamiento de una exposición itinerante sobre los 120 años de formación de maestros en Sonzón. Pues sabemos que la raíz de la escuela normal precede del colegio de la presentación que se fundó en el año de 1898 y este año se cumplen 120 años de ese proceso de formar maestros. Es una semana fundamental porque es el que le da el sentido a una institución como esta, entonces tenemos que ver con todo el agradecimiento a los docentes que han hecho historia en este municipio tradicional de formación docente, a los que están en este momento y a las futuras generaciones que se están formando. Se ha hablado mucho pues del rol de los docentes como formador y como propiciador de otras profesiones y en este caso pues no, tenemos unos retos actuales en educación, en medio ambiente que es el tema de hoy del foro, tenemos unos foros importantes en convivencia, en paz, en reconciliación en esta zona que ha sido como tan afectada por la violencia. Son unos retos muy interesantes, muy difíciles y muy exigentes para los nuevos docentes que se están formando. Ahí está la normal en proceso de mejoramiento, de acreditación y de siempre como cualificar sus procesos para precisamente dar respuesta a estos retos. Como cierre de esta semana de la vocacionalidad se llevó a cabo la celebración del Día del Educador con un evento cívico-cultural. ¡Gracias!